¿Qué tal amigos? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende sus ganancias asestadas durante la madrugada impulsadas por el debilitamiento del dólar. Se aprecia 0.1% y opera en torno a las 19.84 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19.75 y una resistencia en 20. Y aunque el tipo de cambio peso dólar mantiene una operación lateral, en los últimos días ha venido estableciendo pisos cada vez más bajos. Aún no podemos confirmar la salida de la operación de rango, pues para ello primero tendríamos que observar el rompimiento del 19.75 que corresponde al mínimo de septiembre. Y por otra parte el dólar medido a través del índice DXY inicia el día con pedridas debido a las crecientes esperanzas de que el ritmo de las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos podría comenzar a desacelerarse a partir de la reunión de diciembre, luego de que los datos publicados ayer mostraron una desaceleración del crecimiento de los precios de las viviendas y un deterioro de la confianza del consumidor. Y ante ello el euro superó la paridad con el dólar cotizando en su nivel más alto en seis semanas. Además se espera que el Banco Central Europeo realice una segunda subida de tasas consecutivas de 75 puntos base el día de mañana, elevando los costos de los préstamos a su nivel más alto desde el 2009 para frenar la inflación, que alcanzó un máximo del 9.9% en septiembre, mientras que la libre externa subió a su punto más alto desde mediados de septiembre y el rendimiento del KILT a 10 años de Gran Bretaña fue del 3.7%, el más bajo en cinco semanas, gracias a las expectativas de que el nuevo primer ministro Rishi Zanik restablezca la calma después de semanas de agitación. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Módex.